Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar Quererte, de que eres al querer quererte, déjame querer, déjame intentar, déjame querer Senar tu vida, déjame llenar tu vida de ilusión, déjame intentar, déjame intentar Ah, 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 ah